En este video vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios propuestos sobre derivadas con la regla de la cadena que se encuentra en taradasplus.com Nos piden encontrar la derivada de f de x siendo f de x igual a coseno de x al cubo más x a la dos tercios Para encontrar f' de x debemos tener en cuenta que tenemos una función compuesta Entonces para derivarla necesitamos usar la regla de la cadena Voy a escribir la regla de la cadena por aquí abajo para que la tengan en cuenta y la recuerden En este caso podríamos llamar a u al argumento del coseno Entonces comenzamos derivando coseno normalmente Entonces la derivada de coseno es menos seno de u Si llamamos al argumento u Entonces u sería igual a x a la 3 más x a la dos tercios Pero la regla de la cadena nos dice Pero debes multiplicar por la derivada respecto a x ¿Cierto? De u ¿Y qué es u? x a la 3 más x a la dos tercios ¿Cierto? Entonces simplemente decimos que f' de x es igual a menos seno de x a la 3 más x a la dos tercios Y derivamos este argumento Entonces tenemos la derivada de x a la 3 sería bajar el 3 y le restamos un 1 al 3 Más la derivada de x a la dos tercios Bajamos el 2 tercios Y a 2 tercios vamos a restarle 1 Tenemos 2 tercios menos 1 que en tercios sería igual a 3 tercios 2 menos 3 nos daría menos un tercio Entonces tendríamos elevada a la menos un tercio Que finalmente podríamos reescribir como f' de x igual a menos seno de x a la 3 Más la raíz cúbica de x a la 2 Que multiplica a 3 por x al cuadrado Más 2 sobre 3 que multiplica la raíz cúbica de x Esta sería entonces la respuesta de nuestro ejercicio Que lo resolvimos de una manera bastante sencilla usando la regla de la cadena Y ahora los invito a continuación a nuestro siguiente video Donde vamos a resolver más ejemplos derivadas con la regla de la cadena